que gran bendición es el poder llegar a este momento en donde me detengo a darte gracias dios por un día más que termina quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón en un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso ten misericordia de mí perdona mis pecados y llévame a la vida eterna amén gracias señor por este día que termina porque hoy me acompañaste en cada una de mis tareas en todas ellas pude sentir tu poder y tu amor hoy quiero pedirte que llenes todo mi ser de tu amor y me ayudes a perdonarme a liberarme de todo el enojo que puedo tener conmigo mismo que entienda que tú ya me has perdonado y que a través de esas experiencias he podido aprender mucho lléname de ti hazme sentir que soy tuyo y que soy importante para ti que puedes ayudarme a salir de toda situación difícil pronuncia esas palabras que liberan y rompen toda cadena que me ata al pasado y me hace creer que no soy capaz de construir bien la vida confío todo lo que soy en tus manos porque cuando estoy en tus manos puedo alejar todo lo malo de mi presencia me proteges y me guías para que haga lo mejor no permitas que haya sentimientos de miedo en mi corazón quiero estar lleno de paz para dormir tranquilo hoy y todas las noches que tú me permites vivir hazme consciente de la alegría de tu presencia de las bendiciones que me estás dando en estos momentos todo mi ser está puesto en tus manos y te pido que actúes en mí mientras duerma para mañana sentirme liberado de toda idea o recuerdo del ayer que me hace sufrir gracias por no dejarme solo y por no dejar que mi pesimismo gane te pido que bendigas a todos los que voy a ver mañana y que ellos sean instrumento de bendición para mí mi padre dios en esta noche te doy gracias por todo lo que me regalaste durante el día sé tú la luz de la esperanza el consuelo la fuerza para superar cualquier adversidad que sepan que no están solos y que todo tiene solución porque tu amor todo lo puede gracias señor porque sé que me escuchas y atiendes mis súplicas sé el guardián de mis sueños y de todos los que necesitan de ti me acojo en tus brazos y duermo tranquilo y seguro de tu protección y así quiero dormir siempre te amo mi dios no permitas que me aleje de ti te alabo mi señor y te doy gracias por cada momento de mi vida que me regalas porque me permites estar a tu lado y conocerte con tu gran misericordia haces que actúe conforme a tu palabra y si en algún momento estoy equivocado tu inmenso amor hace que me fortalezca me da sabiduría para saber que estoy en un error y me das la oportunidad de mejorar hoy quiero que disipes todas las dudas que tengo para que pueda disfrutar de todo lo que me rodea necesito de todo corazón que me enseñes a encontrar la verdadera manera de decidir sé que la vida está llena de aciertos sé que habrá errores pero con tu fuerza podré reponerme de cada caída y me levantaré con más ganas con más entusiasmo para hacer las cosas de la mejor manera solo tú señor me guías y me alumbras el camino permite que siempre esté en tu presencia confío en tu palabra esa palabra de vida que da fuerza para continuar te doy gracias porque en tus brazos siempre seré ese niño protegido al que no le hace falta nada te pido que extiendas tus manos sobre todos los que necesitan de ti sé que nunca nos abandonas eres el dueño del cielo del mar de las estrellas de mi vida mi señor que las palabras de tu gloria siempre abunden en mi corazón para ti toda la gloria mi alabanza y mi adoración porque tú lo puedes todo porque tomas cada una de mis necesidades y las vuelves una realidad con tu bendición gracias por llenar de tranquilidad mi alma en el descanso amén cuando llegó el instante de tu muerte inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales mas no eras tú el hombre derribado sino el hijo que muerto nos contempla cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda como todos los mortales el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera el silencio sagrado de la noche tu paz y tu venida nos recuerdan Cristo luz de los mortales acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega amén salmo 15 protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo israel concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo nuestro señor el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo tuyo amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén amén